el término rodrigo y el otro hijo que tienes también es un niño los hermanos hobby no y además ha llorado muy rápido y esto es buena señal sí sí yo cuando empezó a respirar un poquito porque al principio empezaba a llorar el corazón es que lo ha sacado y yo para mí a Gracias por ver el video Hoy hemos atendido un parto en Puente de Vallecas, a nuestra llegada, el bebé ya había nacido, atendido por Policía Nacional. Hemos cortado el cordón, hemos introducido a la madre y al bebé dentro de la ambulancia, donde hemos visto que están en perfecto estado los dos. Tras lo cual se hemos trasladado al hospital Río Aromaño, maternidad. Gracias por ver el video.